El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en convenio con la Administración Municipal, a través de la Oficina de Seguridad Laboral, viene adelantando un curso de trabajo en alturas dirigido a funcionarios y habitantes del municipio. El trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo debido a que en las estadísticas nacionales es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo. Las tareas que involucran trabajos en alturas requieren de planeación, organización, ejecución, control y evaluación de actividades para su intervención. De este modo, el Ministerio de Trabajo expidió al Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas, según Resolución 1409 de 2012, el cual es de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales en el país. Gracias al convenio entre la Administración por intermedio de la Oficina de Seguridad Laboral y el SENA, funcionarios de la Administración y contratistas tomaron la capacitación en el Centro Empresarial del SENA en Cibatel. Donde nos indica que todo trabajador que labore 1,50 centímetros debe tener un curso avanzado en alturas. Tanto así que hoy estamos realizando el curso avanzado en alturas con funcionarios de la alcaldía, contratistas de obras públicas y civiles para que ellos puedan aprender este curso y tener su certificación. Vienen a aprender cómo hacer sus labores en forma segura en el área de trabajo. Este curso de avanzado es para personas que no han hecho curso antes y que vienen a aprender sobre todo, sobre trabajo en alturas. La capacitación de 80 horas teórico-prácticas contemplan todas las técnicas de trabajo en alturas, con pleno conocimiento de los elementos e implementos que se utilizan en este tipo de labores. La seguridad y sanó en el trabajo pues sea lo más óptimo en seguridad pues para prevenir estos trabajos de alto peligro. Entonces pues articulados con el SENA estamos buscando realizar estos cursos para que todos los trabajadores que dependan de este trabajo en alturas pues se formen tanto así con su calificación del SENA que es muy importante y pues obviamente para poder que de su vida esté segura. Bueno, el curso comprende 80 horas, está más o menos 40 personas realizando el curso, unos son funcionarios de la alcaldía, otros son trabajadores informales y formales del municipio. Capacitarse para varias labores, por ejemplo, si es instalador tendrá que mirar mucho lo que es el área de escaleras, cómo se maneja una escalera, cómo se transporta, cómo se ubica una escalera correctamente y cómo se va a ascender y descender en escalera. También viene personal que necesita manejar mucho lo que usted ve de postes, entonces instaladores que necesitan manejo de pretales, que es lo que se maneja aquí. Carro canasta no manejamos pues porque de hecho no lo hay y pues el trabajador ya en su empresa lo que necesita es que ya le den la capacitación allá porque aquí ya sale sabiendo cómo se maneja un poste. ¿Qué otra técnica manejamos? Lo que ustedes vieron ahorita es el manejo de cuerdas, que es para labores donde tenemos que hacer labores de arborismo, de árboles, cuando tenemos que acceder a una superficie donde no tengo, cómo ingresar con una forma más segura, entonces me toca hacer montaje de cuerdas. Y ahorita por último vamos a ver lo que es la silla de suspensión para manejo de fachada, lavado de fachada, lavado de vidrio, esto es lo que necesitamos hacer ahorita. ¿Cómo se operan los equipos, los mosquetones, ganchos, ascendedor y descendedor? En cada actividad se le va explicando paso a paso cómo se opera, cómo se ubica el equipo para que él tenga conocimiento y los maneje en forma segura. Porque imagínese, si no le vamos a enseñar cómo se manejan los equipos y él físicamente va a esas ciegas. Entonces él tiene que saber exactamente todo sobre los equipos que va a utilizar en su área de trabajo. Los asistentes encuentran este tipo de capacitaciones muy útiles a la hora de desarrollar su trabajo de manera eficiente y segura. Asimismo, la Oficina de Seguridad Laboral de la Alcaldía invita a quienes estén interesados en estas capacitaciones solicitar su cupo de inscripción en la Secretaría de Salud del municipio para futuros cursos. Muy bueno. Creo que la Alcaldía ha acertado en esta actividad porque nos sirve a todos las personas que trabajamos en la Secretaría de Infraestructura, ya que nos ayuda al autocuidado en nuestras funciones que ejercemos diariamente. Vuelvo y lo reitero. Tienen que, digamos, los contratistas y trabajadores, digamos, de la construcción que trabajan en alturas, recomendable este curso. Muy bueno. De verdad que sí, muy bueno. Alcaldía Municipal de Cibaté. Garantía de buen gobierno.